Yo espero también ahora responsabilidad en la oposición. Han sido incapaces de sacar adelante un proyecto bueno para Molina-Aragón. Han sido, bueno, de hecho, las nóminas se pagaron gracias a que un gobierno del Partido Popular pagó una licencia del parador de Molina en el mes de enero, si no hubieran tenido un retraso muy importante en el pago de las nóminas. Yo espero responsabilidad en la oposición de cara al respeto y al apoyo que merece un gobierno que está en minoría, evidentemente, es la fuerza más votada y por eso ha salido, pero que esa responsabilidad tiene que ser por el bien de Molina. Y creo que ahí tienen responsabilidad los que han estado en el gobierno y no han sido capaces de sacar adelante un ayuntamiento como el de Molina-Aragón. Pero, sin duda, confío en la capacidad de gestión, la gran virtud de Jesús Serrán, nuevo alcalde de Molina, y que espero que lo sea por mucho tiempo. Yo creo que si después de gobernar durante un año, un año y dos días, creo que ha sido, un año y un día, a lo mejor fue una condena para Molina, después de haber gobernado y haber tenido dificultades y haber dimitido y no haber sido capaces de ponerse de acuerdo para una nueva alcaldía, si estuvieran ya pensando o urdiendo un nuevo cambio de gobierno por una moción de censura, creo que sería todo lo contrario a lo que pedía antes. Lejos de responsables serían irresponsables, porque hay quien perjudicarían, sin duda, sería el pueblo de Molina por encima de todo. Sin duda es difícil, pero ya le digo, la capacidad de gestión que tiene Jesús, el alcalde de Molina, es innegable. Es innegable, pero sin duda tiene que tener también la capacidad de diálogo con la oposición y la oposición ser receptiva para tratar de sacar adelante los problemas de Molina-Aragón.